Limpieza de bloques para la seguridad de los escaladores Bueno, mientras vemos estas imágenes de cómo a veces descolgamos algún bloque, otras veces los tiramos con palancas, con barras y demás Pues voy a hacer unos pequeños comentarios, no hay mucho que decir al respecto, puesto que en el título se resume todo Cuando hablamos de seguridad en la escalada, pocas veces nos referimos a estas cuestiones que de forma pasiva nos vemos envueltos en ellas Si hay un bloque a punto de caerse y está encima nuestro, desde luego estamos corriendo un grave peligro No soy yo quien diga quién debe hacer esto, pero evidentemente si nos gusta escalar, si estamos en una escuela cercana Que podemos ser locales, pues bueno, por lo menos podemos nosotros mismos intentar minimizar la posibilidad de que caigan estos bloques Bueno, trabajando en equipo, juntándonos, avisando si no a otros que sepan hacerlo Y con las debidas maneras y formas de protección adecuada y avisando a todo el mundo Pues bueno, desde luego mejor que un bloque inestable por el que pasamos habitualmente Es ponernos manos a la obra y que este bloque quede abajo de una forma o de otra No voy a extenderme más, es un poquito de trabajo en estos días de vacaciones Y son unos grandes bloques que hemos echado en la escuela de escalada de las peñas de Santa Marina de Urduliz Os dejo con estas imágenes que como podéis ver lo resumen todo Un saludo y bienvenidos a este canal de Youtube, como os digo en otras ocasiones Ser prudentes y escalar todo lo que podáis Hasta luego ¿Ha caído? Sí, sí, ya está Espera, eh, flaco No caerá más, ¿no? Pues alguna piedrilla y suelta, eh Cuidado, eh No, ahí no haces nada, dejas, eh Mira, mira, ahí va, oh, 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 Gracias.